Patrocinado por Pamec, los expertos, distribuidor autorizado. ¿Qué tal amigos de Tiempo Comunicación? Nos encontramos aquí en el reino sanitario con la nueva noticia de que los elite le quitó la concesión de la recolección de basura o limpia y no permite que sus unidades descarguen en el reino. Tiempo Comunicación exigía un costo superior al que se podía cubrir con base en la ley de ingresos que nosotros tenemos. Es decir, que si nosotros continuáramos o lleváramos a calidad el costo de la ley de ingresos en el total de los usuarios no se podría cubrir el costo que o limpia precisa que se le pague. Motivo por el cual es la decisión de este organismo tomar de manera inmediata la recolección de basura para el beneficio de la ciudad. Nuestro deber es buscar siempre el beneficio de los ciudadanos y por ende no podemos permitir que se continúe afectando el bolsillo de los organismos y de los ciudadanos. Motivo por el cual el día lunes empezaremos con camiones compactadores el día lunes ya tendremos por aquí camiones compactadores que empezarán a realizar las rutas normalmente ya tenemos un plan, esto ya se analizó tenemos un plan completamente funcional para poder cubrir cada una de las necesidades de la ciudadanía en cuestión de residuos. Queremos solicitar el apoyo de la ciudadanía para que todos sus residuos, toda la basura que genere la depositen en bolsas ya que en este momento nosotros nos vamos a la tarea de recolectarla. Toda la basura que ellos generen no se preocupen que la vamos a recolectar pero si les pedimos de favor a cada uno de los ciudadanos que su basura la depositen en bolsas en bolsas para que sea un poquito más fácil de nosotros, por nosotros, recogerla. Como podemos escuchar en la rueda de prensa, pues deja de trabajar la empresa Olimpia Ocelite toma el control con camiones compactadores, más contenedores según ellos van a poner el problema de esto es que regresamos o retrocedemos a ese tipo de camiones que pasaban todos los días tocando la campanita en sus casas. Con imágenes de Saúl Muñoz, Rodrigo Bustillo en Tiempo Comunicación.